Buenas noches, salí a sacar a mi perro con mi bebé porque soy madre soltera y acá está la policía parándome diciéndome que no puedo salir con el menor a pesar de que las indicaciones dicen otra cosa estoy con barbijo como se puede ver, estoy con mi perro a la vuelta de mi domicilio llegué hasta un pedacito de pasto donde mi perra pueda hacer pis y caca estoy volviendo a mi casa en menos de 5 minutos, sin embargo la policía me está pidiendo mis datos y me está haciendo verificar no sé qué bueno, así estamos las familias monoparentales en este momento no nos dejan entrar al supermercado, nos para la policía, nos putea la gente bastante más difícil de lo que pensábamos, ¿no?